Durante la Semana Santa, el asedio policial continuó en las viviendas de excarcelados políticos y opositores en distintas ciudades del país. En Ginotega, el jueves santo, varias patrullas llegaron a la casa del exerreo político Rodrigo Evers, cinco minutos después de que subiera a Facebook una fotografía con el uniforme azul de cuando estuvo encarcelado por varios meses y la bandera de Nicaragua invertida en señal de protesta. Ese mismo día, en Boaco, casi una veintena de agentes rodeó la vivienda de la presidenta de la Alianza Cívica en ese departamento, Geraldine Jarkina Hilar. La ciudadana grabó un video en el que increpó por qué había tantos agentes para intimidar a una sola mujer. Yo aquí estoy, yo no me voy a mover ni me les voy a correr porque yo no tengo miedo, no tengo miedo y aquí vamos a seguir diciendo en Boaco y en todita Nicaragua que viva Nicaragua libre. Mientras, el líder campesino Freddy Navas grabó un video para mostrar que durante la Semana Santa continúa encerrado. Llevó seis meses de tener casa por cárcel. Vamos a elecciones pero no dejan a la oposición reunirnos y ni siquiera salir de nuestras casas, escribió en su cuenta de Facebook. Sin importar las advertencias de especialistas independientes sobre el riesgo de un aumento de contagios de COVID-19 de no aplicarse las medidas de prevención durante Semana Santa, el gobierno promovió actividades recreativas, carnavales en las playas, festivales de música, ferias gastronómicas, torneos deportivos y celebraciones religiosas, en las que gran parte de los asistentes no usaron mascarillas ni guardaron distanciamiento. Desde que inició la pandemia de COVID-19, el gobierno no ha acatado las medidas de distanciamiento social recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. En su lugar, ha promovido actividades masivas que elevan el riesgo de contagio. Según reportes de medios oficialistas, el Instituto Nicaragüense de Cultura realizó varias actividades culturales y religiosas, mientras el Instituto Nicaragüense de Turismo mantiene una campaña de promoción de diversos sitios turísticos. Las playas del Pacífico, principalmente los balnearios populares cercanos a Managua, fueron los lugares más concurridos. El obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, denunció durante una misa que las autoridades del Ministerio de Gobernación no le permiten ingresar al Sistema Penitenciario Nacional para orar con los privados de libertad, como sí lo hacen con pastores evangélicos y algunos sacerdotes. El religioso también lamentó que le impidieron llevar a presos a la iglesia para realizar el rito de lavatorio de los pies. ¿Cuántas veces le pedí a las autoridades del sistema penitenciario que me permitieran traer a los privados de libertad para que cantaran esta misa y lavarle los pies a los privados de libertad? Y nunca me lo permitieron, como varias veces me impidieron llegar al sistema penitenciario a confirmar por qué me lo impidieron, quién soy yo para ellos y yo no soy enemigo de las autoridades del sistema penitenciario, ni soy enemigo del Ministerio de Gobernación, ¿por qué me lo impidieron? El exreo político Ernesto Jarkín fue asesinado de cinco balazos en el pecho el lunes 29 de marzo en Mulgucú, región autónoma de la costa caribe norte. Jarkín esperaba turno para lavar un vehículo cuando sujetos desconocidos se acercaron y le dispararon. La policía afirmó que están investigando el hecho, en una nota de prensa en la que omitió que el fallecido fue preso político del régimen. El presidente nicaragüense Daniel Ortega encabeza una lista de los peores líderes mundiales durante la pandemia de la COVID-19, en un artículo de opinión publicado por el diario The Washington Post elaborado por Frida Gitis, una columnista y analista en temas mundiales. La columnista afirma que es difícil superar a Ortega porque desde el inicio de la pandemia lo primero que hizo fue llamar a la gente a las calles convocando a un desfile llamado Amor en los Tiempos de COVID-19. En la lista también figuran los mandatarios Jair Bolsonaro de Brasil y el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, así como el dictador bielorruso Alexander Lukashenko, quien recomendó vodka y saunas para prevenir el coronavirus. El Departamento de Estados del Gobierno de Estados Unidos señala al régimen de Daniel Ortega de mantener a Nicaragua bajo un sistema político altamente centralizado y autoritario. En su informe anual sobre derechos humanos de 2020, critica que el régimen orteguista aprobó leyes cada vez más represivas que limitan severamente la capacidad de operación de la oposición, la sociedad civil y los medios independientes, en referencia al paquete de leyes punitivas aprobadas por el orteguismo. El secretario de Estado, Anthony Blinken, indicó que seguirá buscando formas innovadoras para que los violadores de derechos humanos rindan cuentas. Diez cuentas del aparato de propaganda oficialista fueron suspendidas por la red social Twitter por incumplir las reglas de su comunidad. La suspensión supone un duro golpe para el aparato de propaganda del FSLN. Entre las suspendidas están dos cuentas que servían como una locomotora para la propagación del relato oficialista, que intenta ocultar la realidad de Nicaragua. Arroba a Tania Sandinista, que tenía más de 59.000 seguidores, y arroba el cuervo Nica, que contaba con más de 32.000. El líder campesino y exreo político Medardo Mairena anunció que deja la coordinación del movimiento campesino para optar por una candidatura presidencial. Mairena no ha revelado si inscribirá su candidatura en alguno de los bloques de la oposición y anunciará su decisión este 7 de abril. Con Mairena ya son ocho aspirantes presidenciales opositores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!